Muy buenos días, una plataforma de ciudadanos en más de 50 ciudades españolas, os estamos convocando como personas a las calles, a tomar las calles como personas con dignidad. A muchos en vez del corazón les trata el reloj, y les corre por las venas mucha prisa en vez de sangre, por eso llegan tarde a su revolución, banda de cobardes que se creen que el tiempo es oro, pero no. Son años chupando de ley, no te han saciado el vacío, crees hacer lo correcto, has hecho todo lo que has dicho, tienes propio techo y te concedes un capricho, un hombre de provecho con un bonito nicho. Es que no me representan, al pueblo las encuestas, presidentes con mentiras de sonrisa puesta, volveremos a por ellos sin responder con violencia, nuestro puño libertario a políticos se muestra. Cuanto más vas a tragar para poder darte cuenta, los deseos que te mueven andan lejos de la esencia. Yo no soy profeta, tampoco marioneta, el cambio es necesario, es la única respuesta. La avalancha de razón que se cierre en tu cabeza, te evidencia la certeza que hasta hoy has sido presa. Prejuicios y hábitos jerárquicos y tácitos de mentes delincuentes. Gente que no te interesa, siente la fuerza personal, guerra interna, venza el miedo que te ciega, venga, venga a verla, fuera vendas, vende al bando, pacífico, pero contra los abusos de los políticos, pon puños de contrabando. Está dentro de ti, sé que ya lo estás rotando, un cúmulo de cosas que suceden en tu mundo, solo es un conjunto de intereses causabundos, propagados por terceros y nadie lo está cambiando. Si este es el momento que tú has estado esperando, deja de esperar y toma el rumbo, toma el mando. Dicen que lo tienes duro porque tú no tienes duro, te han puesto un embudo y con el culo te van dando. Todo tu alrededor es gente que no te convence, dicen ser felices con placeres que aborreces, crece tu dolor mientras ves como les vence, miedo al desamor subido en el inconsciente. Hace falta un cambio social necesario en tu área, en tu barrio, en tu cráneo, lo has notado, el sistema está cao, caducado, el síntoma de su enfermedad está claro. Habrá que volver a empezar desde dentro, que la fiera que te enseña la juventud ahora está durmiendo, es un esfuerzo inmenso, pero será un placer volverte a ver y comprender que sientes lo que siento. Ven, despierta, ven, siente el rugir en tu interior, la paz del alma, la voz del karma, el calor, utiliza la razón pa' liberarte y mente, aceptación propia, ábrete, mírate. El estado de tu ánimo ya no te pertenece desde que lo adjudicaste, cualquier arquetipo, imagen infundada de falsa seguridad que fabricaste, ya cagaste. Lo primero es asumirlo. Y al decir cambio social me refiero a que este cambio tiene que ser muy amplio y muy primordial. Amor cordial para aquellos que más odian, gente que razona diferente a tu forma de pensar. Acción personal directa, pienso que perdemos el tiempo esperando unirnos a iniciativas ajenas. Habrá que movilizar un amor popular que empiece dentro y que acabe fuera. El hip hop hipnótico es mi pórtico, el cambio necesario es el propósito. Deposito mi fe en este proyecto, conocemos el camino, es todo recto, si quieres ya tienes un amigo pa'l trayecto. Empiezas a pensar que lo que dices no te vale, ahora vas a ser el dueño de tus propios ideales, emancipate de la esclavitud mental, no eres un escorbo, no te trates como tal. Que nadie te dice ni decida por ti, si tú no eres ni el príncipe Felipe ni Leticia Ortiz, ¿por qué apoyar su sistema? Si llevan tela y siguen la injusticia que es el tema que te quema, por eso hoy el lema es piensa por ti mismo, repara en lo real y no en su materialismo. Está dentro de ti y sé que ya lo estás notando, necesitas un cambio, empezar a decidir. Ya nada puedes, me firmas a tu conciencia, corazón que siente al final lo verá, cuando creas que te quemas habrá drogas duras pa' los débiles, pero pa' los fuertes guerra contra el día a día en la ciudad. Feliz aniversario, libre espontaneidad, no creemos en el nivel revolucionario, lo ponte a ti como un cambio, tu timor en tus manos, sin jefes, sin amo ni esclavos de la publicidad. Cuando acabará, cuando acabará, todo cambiará, mirarás y mirarás tu ánima, vivirás la muerte de tus peores temores, pondrás fin por fin al fin sin fin de manipulaciones. No hay otra solución, es la lucha de valores para la revolución de los corazones nobles. Socialidad y jerarquía, justicia emocional, que no sea opcional, el auge de los dones. Ya dejamos de ser clones y resistiremos, tirando piedras a sus tanques con temazos nuevos. Si has visto en la luz, no ves en la oscuridad, tú sientes libertad, lo demás es lo de mena. Hace falta un cambio social necesario, apaga la tele, apaga la radio, no más pa' el fanio en el diario, baja la calle y escucha el baño. El cambio social necesario está llegando, no ves, en la gente que es social y arco. Hay mucha voluntad y buena fe, pero también mucho trabajo y mucho por hacer. Ya ves que el sistema ha sacado, que ha educado, claro que ha educado a capos buscados, claro que es difícil cambiarlo, claro que es caldo, pero si estás harto, haz algo. Es un proceso difícil, una opción valiente, por eso animamos a la gente. Un cambio en tu mente vital y constante, tienes delante un camino diferente. No, 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 no. Somos personas que durante años hemos conseguido unos derechos sociales que la clase política y financiera quiere arrebentarnos. Busca una revolución sin evolución de nociencia, sin que la nociencia de cambiar el mundo después de solo ven fin, solo ven fin. Es momento de ir más allá a la sinfonia, con unión política y financiera que está llevando a la ruina y a la miseria a cientos de miles y millones de familias en este país. ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! Gracias.